Las cadenas negras del ayer Sin miedo las verás caer Cuéntame lo que va a pasar Cuando el odio gane a la razón Cada uno en su pedestal Atrapado en un sucio portal Encerrado por el miedo a la verdad Ninguna luz les guiará Ninguna luz Ninguna luz Cojo altura y me veo encerrado en un rincón del mar Atrapado y vencido me encuentro escondido en el desván El desván de los maullidos, de los lobos sin sentido Que hoy no están Nunca he aprendido a gritarles al oído el bien y el mal Oh, liberadnos Oh, liberadnos Oh, liberadnos De las sendas del error yo me río No, liberadnos Gracias por ver el video